Bien, muy buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 93 del año 28 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del Simvestaf IPN, el Seminario de los Bueves. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencias, Jesús Eduardo Hinojos Ramos, quien impartirá la conferencia titulada El Pensamiento Sustancial, un Obstáculo en el Desarrollo de las Ciencias Eléctricas. Y posteriormente tendremos una mesa de reflexión y debate sobre metodología en investigación socioepistemológica coordinada por las licenciadas Azul Riz y Diana Rius. Nuestro primer invitado, el maestro en ciencias, Jesús Eduardo Hinojos Ramos, es egresado de la licenciatura en Ingeniería Electrónica con Acentuación en Control Automático y de la maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Instituto Tecnológico de Sonora. Actualmente es estudiante del tercer semestre del doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Simvestaf bajo la dirección de la doctora Rosa María Farfán Márquez. En su egreso de la licenciatura obtuvo el premio a la excelencia por parte del Centro Nacional de Evaluación y desempeñó labores en el área de empaque de la maquiladora Energizer Personal Care en Ciudad Oregón, Sonora. Cuenta con siete años de experiencia docente, iniciando como tutor par del programa de alumnos de alto rendimiento académico del Instituto Tecnológico de Sonora durante los años 2009-2012. Como profesor titular en asignaturas de licenciatura en las áreas de electricidad, electrónica y matemáticas, así como en tecnologías aplicadas en la enseñanza de las matemáticas a nivel maestría en el Instituto Tecnológico de Sonora. Y como profesor titular de asignaturas de producción multimedia en Universidad La Salle Noroeste del 2012 al 2014. Y como profesor interino de tiempo completo del Departamento de Matemáticas en el Instituto Tecnológico de Sonora a partir del 2014. Ha participado en eventos nacionales como la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, Seminario en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas con Tecnología, Semana Nacional de Investigación y Docencia en Matemáticas, Seminario Nacional de Tecnología Computacional en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, así como en eventos internacionales como la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. Es coautor de un libro sobre aplicaciones de las matemáticas mixtas en educación superior y ha publicado en Memorias de Congresos, además de participar como organizador de eventos académicos como la Semana de Matemáticas y el Seminario de Matemáticas y Tecnologías en el Instituto Tecnológico de Sonora. Recientemente ha colaborado en proyectos del Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas como Tutor de Problematización de la Matemática Escolar y el Taller sobre el Desarrollo Profesional Docente para la Mejora de los Aprendizajes en Matemáticas en Estudiantes de Educación Media Superior en el CIMBESTAF. A continuación, cedemos la palabra al Maestro en Ciencias Jesús Eduardo y Nojo Ramos. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, es un honor estar aquí frente a ustedes para presentar, digamos ahora sí, solo en esta ocasión, algo que tiene que ver con mi investigación en la tesis doctoral. Propiamente, esto del obstáculo sustancial comenzó, digamos, prácticamente de manera fortuita, fortuita fue que di con el obstáculo, porque no lo había notado, principalmente en más, ni como estudiante ni como profesor, di en cuenta de que existía un obstáculo relacionado con el pensamiento sustancial. Esto fue hasta que nos dimos a la tarea de leer el libro de El Desarrollo del Espíritu Científico, de Gastón Bachelard, en donde en uno de los capítulos se menciona precisamente este obstáculo. Y la mayoría de los ejemplos que menciona Bachelard en el libro son respecto a electricidad y alquimia, que precisamente son obstáculos que impidieron el desarrollo de ciencias en el siglo XVII, XVIII y XIX. Ahora bien, esto es a modo de introducción. El contenido de la presentación básicamente consta en estos puntos. Primero voy a platicar de manera general de qué es el obstáculo sustancialista, también cómo se presentó en las ciencias eléctricas y en su desarrollo. Luego voy a mostrar un extracto de las obras de Ohm y de Thomson, donde ellos tratan de utilizar una analogía para dar una explicación a los fenómenos eléctricos a partir de su relación con otros fenómenos más conocidos o más estudiados previos a ellos. Posteriormente mencionaré cómo este pensamiento sustancial, de manera muy breve, se sigue presentando actualmente en la educación o en los estudios que tienen relación con la electricidad. Y finalmente, una parte de las concepciones que he encontrado que permiten confrontar este pensamiento sustancial en las obras ya más modernas que vendría siendo la obra de Maxwell. Y finalmente mostraré un extracto de las referencias que he consultado hasta luego. Muy bien. Pues, mi investigación comenzó básicamente con un interés que yo tenía como estudiante, de que en un principio, cuando me tocó estudiar series de Fourier en licenciatura, no entendía el por qué nos enseñaban las series de Fourier, siendo que el primer acercamiento que tuve con dicho conocimiento fue en una asignatura de lo que llamamos Ciencias de la Ingeniería. Que aquí haciendo un paréntesis, en Ingeniería los programas dividen sus asignaturas en lo que son Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería y en Ingeniería Aplicada. Ciencias de la Ingeniería vienen siendo más o menos asignaturas del cuarto o quinto semestre, que si bien siguen siendo una parte de tronco común con otras ingenierías, ya son sólo con ingenierías propias del área. Es decir, en esta asignatura que comento, era una asignatura de matemáticas, que se llamaba análisis de señales y sistemas, que era compartida únicamente con ingenieros electricistas, ingenieros en electrónica e ingenieros en mecatrónica. Que bien todos son del mismo departamento en la universidad. Y en un primer acercamiento yo dije, bueno, pues esto para qué me va a servir, de qué me sirve poder descomponer una gráfica o una señal que me genera un dispositivo electrónico y en qué lo voy a utilizar más adelante. Pues bueno, la misma carrera me fue respondiendo a eso, porque posteriormente ya todo ese desarrollo matemático de que resolve el integral, que encuentra sus modificaciones a los límites de integración con consideraciones de simetría y ese tipo de cuestiones, quedaron relegadas a armar el circuito, conectar el medidor y obtener el espectro de frecuencias. Y pues ya todo estaba muy bonito, porque ya no tenía que hacer ni un solo cálculo, sino que el mismo instrumento me daba la respuesta. Pero ahí está en que, ok, me está dando la respuesta matemática, pero eso que me dice, y eso jamás me lo dijeron. Bueno, la respuesta de los profesores se quedaba siempre en es, es para que veas el contenido armónico. Bueno, ¿eso para qué? Entonces, cuando entré aquí al doctorado, me interesé precisamente por esta cuestión. En, ok, lo usamos en ingeniería, pero muchas veces no tenemos claro ese por qué lo usamos. Y muchas veces al, digamos, analizar un circuito o hacer una simulación, siempre uno, ya casi en automático, digamoslo, recorremos a realizar ese análisis. Muchas veces ni siquiera preguntándonos por qué, sino es algo que ya de cajón está casi escrito que tenemos que hacer. Entonces, me puse primero a investigar, ok, por qué usamos series de Fourier en ingeniería eléctrica. ¿Por qué se usa la serie de Fourier en electrónica? Y una de las primeras cosas que me encontré fue un artículo de un doctor apellido Narasimann en el que él menciona la influencia de la obra de Fourier de la teoría analítica del calor. Y su conexión con otras ciencias. Y en ella dedico una sección, digamos, unas tres páginas o dos páginas, así muy corto, respecto a cómo influenció las ciencias eléctricas. Y una de sus primeras menciones es la obra de Simon Ohm. En la que dice, Ohm utilizó el desarrollo de la serie Fourier o más bien, los resultados de Fourier y obtuvo una ecuación que le permitía describir cómo se comportaba la difusión de electricidad. Siendo que Ohm no buscaba eso en su obra, él buscaba dar una explicación a fenómenos magnéticos a partir de fenómenos eléctricos. Que en su entonces, bueno, en su época, se pensaba que eran dos fenómenos completamente separados. Y eso se siguió pensando durante muchos años posterior a él. Y, pues bueno, el libro de Ohm originalmente está en alemán. Y como no es alemán, pues tuve que buscar algo más cercano a mi realidad. Y encontré una traducción de, creo que de la Universidad de Oxford, en inglés. Decía traducción fiel, avalado por la Universidad y todo eso. Y en dicha obra venían notas del traductor donde hacía relación de la obra de Ohm con todas las obras posteriores a él. Y ahí fue donde di con el libro de Maxwell y posteriormente a partir del libro de Maxwell di con los escritos de Thomson. Y ya más o menos ahí fue tomando, digamos, un camino, una estructura un poco más coherente en cómo se fue desarrollando o cómo se fue dando que el desarrollo de Fourier se presentaba como algo que permeaba al desarrollo de la electricidad. Pero aún así, como que no me quedaba muy claro por qué razón si Ohm desde 1827 ya había utilizado la misma ecuación a la que llegó Fourier, ¿por qué razón no hubo más desarrollo fuerte hasta 1881 con el libro de Maxwell? O sea, había un hueco muy grande de 1827 a 1881. Y bueno, ¿cómo es que durante tantos años estuvo estancado, digamos? Sí hubo un desarrollo fuerte en cuanto a técnicas y cuestiones de análisis, pero no en algo que permitiera avanzar a la ciencia eléctrica como tal. Y, bueno, cuando revisé precisamente el libro de Bachelard, el capítulo correspondiente al obstáculo sustancialista fue el que hizo clic y me permitió conectar todo eso. Así que, platicamos un poquito del obstáculo sustancialista. Este obstáculo pues es un obstáculo epistemológico que es básicamente un bloqueo psicológico, digámoslo de ese modo, que no permite a alguien que está aprendiendo algo desarrollar ese nuevo conocimiento. Y eso es debido a su conocimiento previo. Es decir, aquí lo que uno ya conoce no le permite seguir avanzando. Y en este caso, el obstáculo sustancialista dice que a un conocimiento, todo el conocimiento referente a un objeto se vierte sobre dicho objeto sin considerar orden jerárquico en ese conocimiento. Es decir, cualquier cosita por pequeña que sea que esté relacionada con ese objeto y ese conocimiento va sobre el objeto. Ahora bien, parte de este conocimiento es algo que podemos nosotros percibir a través de los sentidos. Es decir, una intuición directa al ver alguna cosa. Esto, Bachelard lo denomina como cualidades. Que esas cualidades van sobre el objeto y comienzan a describirlo. Y esas descripciones estancan, digamos, el desarrollo de ese conocimiento o de ese objeto dándole características de una sustancia. Y en este caso, la electricidad desde sus inicios fue pensada como una sustancia. ¿Cómo sabemos esto? Bachelard de algunos ejemplos como este que menciona que los cuerpos livianos se adhieren a un cuerpo electrizado. Esta palabrita de se adhieren da a pensar que ese cuerpo electrizado actúa como una especie de pegamento que hace que se le peguen otros cuerpos. Esto lo menciona de Bachelard también que la teoría del señor Boyle sobre la atracción eléctrica dice Presley es que el cuerpo eléctrico lanza una emanación glutinosa que atraparía pequeños cuerpos en su camino y los conduciría con ella de regreso al cuerpo de donde había partido. Es decir como si el cuerpo electrizado lanzara unos bracitos toman a los objetos y los atraen hacia ahí. También en otro caso que es con un sobrino del señor Galvani al que le debemos el nombre de los efectos galvánicos es que en una carta transcribe me ha asegurado que el fluido galvánico en su época es lo que actualmente conocemos como corriente eléctrica adquiere propiedades diferentes según los animales vivos y los cadáveres que atraviesan. Esto lo hizo en un experimento donde él a través de sustancias electrolíticas o de cuerpos les hacía pasar electricidad conectando una pila prototípica de ese entonces que era la batería de volta y posteriormente probaba el animal el cuerpo o la sustancia a través de la cual circulaba la electricidad y veía que había diferencias en lo que podía percibir. Por ejemplo lo pasaba a través de un vaso con leche y decía ah es que la electricidad a través de la leche como que se ve blanca y tiene un sabor dulzón. la electricidad a través de agua salada adquiere un color azulado y tiene un sabor acre y ese tipo de cuestiones. Lo probó en tanta sustancia como se puede imaginar que iba desde orina pasando por sangre hasta ácidos de ese entonces. ¿No se escucha bien esto? Ok. Muy bien. Voy a pagar el otro porque si no capaz que me te interesa. Ahí está. Muy bien. Ahora ven esos son unos pequeños ejemplos de cómo se fue presentando el sustancialismo. Pero ahora no voy a platicar de lo que dice Bachelard en su libro sino de lo que yo he encontrado a través de un vistazo que ha dado a obras de esas épocas. El sustancialismo durante el siglo XVIII dice que las investigaciones de ese entonces y los artículos científicos de esa época dicen que la electricidad se entendía como una sustancia que entraba a un cuerpo cuando era sometido a fricción. Y también que la influencia del pensamiento newtoniano le atribuía un carácter sustancial a los fenómenos eléctricos al igual que al calor. Tan es eso que hasta 1930 todavía era válida la teoría del éter que era a través la sustancia física a través de la cual todos los fenómenos eléctricos y magnéticos podían moverse que es el equivalente o el análogo digámoslo a lo que era el calórico para los estudios del calor. Ahora bien las nociones de los fluidos eléctricos que se tenían eran dos. Una primera era que la electricidad eran dos sustancias diferentes que un cuerpo neutro es decir de manera natural no presentaba ningún fenómeno de atracción eléctrica. Sin embargo este al ser sometido a fricción se separaba en dos sustancias una que de manera actual la denominamos como carga positiva y otra que denominamos como carga negativa. Este era el pensamiento previo a lo que se tenía del siglo XVII. Posteriormente Benjamin Franklin propone que la electricidad es un único fluido y dice tenemos un cuerpo neutro y lo sometemos a fricción ese cuerpo va a perder sustancia eléctrica y como la pierde queda de manera positiva cargada es decir perdió algo que tenía y eso que perdió fue sustancia eléctrica de signo negativo. Esto como lo podríamos entender de manera más digamos aterrizada. El cuerpo neutro es una jarra llena de agua. Nosotros servimos un vaso con agua es decir vaciamos un poco de agua de ese recipiente y como ahora tiene menos agua la jarra perdió líquido. Es lo mismo que proponía Franklin y el cuerpo neutralizado era digamos la jarra llena en su pensamiento. Con todo esto podemos notar que en esa época se considera que la carga eléctrica es una sustancia que tiene características de que se puede separar puede vertirse y tiende a un equilibrio. Es decir tiende a lo que es la neutralidad. Esto se ve actualmente también en la cuestión de que en electricidad y magnetismo los libros mencionan la carga eléctrica en toda la existencia está cuantificada. Es decir no puede haber siempre positivos no puede haber siempre negativos. Todo va a tender a estar en un equilibrio que es la neutralidad eléctrica. Ahora bien también existía algo que llamamos la separación entre la electroestática y la electrodinámica. En esa época la electricidad estática que era lo que estudiaban Coulomb y todos los previos a él era algo muy fuertemente digamos consolidado y nadie cuestionaba respecto a ello. Sin embargo cuando Volta inventó la pila empezó a haber un problema ahí empezaron a tener roces en cuestión de que lo que hace tu pila no es electricidad porque no tiene las mismas características que tiene la electricidad estática que estudiamos y ellos decían la electricidad estática se comporta como me electrocuté pero nomás fue por un momentito tu pila tiene características parecidas pero lo que hace es que me electrocuta de manera continua uno de los disidentes digamos de las teorías de Volta mencionaba que se parecía y que ese shock continuo que se sentía al electrocutarse con la pila era producto de que los órganos internos del cuerpo se repolarizaban de manera instantánea y el efecto era parecido a lo que sentimos con la electricidad estática pero no es el mismo también otra cuestión que tenían era que la electricidad galvánica es decir la electricidad en movimiento la corriente eléctrica no era medible con los instrumentos que se tenían en ese entonces es decir el electroscopio que a muchos les permitió medir interacciones eléctricas no se podía medir en el caso de la electricidad en movimiento y eso pues llevó incluso a que Laplace hiciera un comité que se pusiera a estudiar cómo funcionaba la pila de Volta y si era o no electricidad también tenemos como otro obstáculo algo que denominamos el paradigma colombiano Coulomb trabajó muchísimas cosas y una de ellas fue estudios acerca de la atracción y repulsión eléctrica y esto es producto de la interacción entre cargas que desde la perspectiva newtoniana se consideraban cuerpos puntuales ubicados en el espacio que ejercen acciones a distancia esto lo podemos ver muy evidentemente en la fórmula para calcular la fuerza de atracción eléctrica que es la constante de Coulomb el producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado de hecho esta misma fórmula es análoga con la ley de la gravitación universal que es la constante de gravitación el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado que además como mencionan es algo que no tiene ninguna interacción del medio entre los cuerpos cargados ¿por qué razón? porque es tan rápida que se consideran acciones instantáneas entonces la teoría de Coulomb permitió extender la teoría de gravitación universal de newton hacia la electricidad y ¿daba resultado? sí sigue dando resultado sí sigue dando resultado pero posteriormente otras teorías vinieron a digamos cuestionar si esto era completamente cierto una de las razones por las que se empezó a cuestionar es porque con experimentos posteriores se empezó a ver lo que es la permitividad eléctrica de los medios que esto ya fue cuando la electricidad evolucionó a lo que llamamos teoría de campos donde el medio alrededor de los cuerpos electrizados ejerce influencia sobre esas interacciones ¿por qué no se hizo en este tiempo? pues no había forma evidente de comprobarlo puesto que el aire y el vacío tienen casi la misma permitividad eléctrica entonces no había manera que en ese tiempo con los instrumentos que se tenían pudiera comprobarse de manera empírica que había efectos ahora bien de manera digamos sintética voy a presentar esto que dice que las nociones de electricidad tratan de explicar fenómenos de fluidos eléctricos y como se manifestaban transferían y conservaban de hecho hay una cuestión que se menciona que dice que la electricidad no se puede destruir la carga eléctrica no se destruye nomás puede dividirse pero estas van a tender a equilibrarse nuevamente la electricidad se consideraba solo como electrostática y la electrodinámica era una rama separada de ella conocida como el galvanismo debido al comportamiento experimental que era distinto en ambas aquí mencionamos el efecto de la electrocución que ya mencioné y el paradigma colombiano que también es llamado paradigma electrostático donde las interacciones se consideran desde la perspectiva newtoniana como una acción a distancia que actúa de manera instantánea sobre cuerpos cargados y finalmente que la carga era un fluido o una sustancia que llenaba los cuerpos ahora bien ¿qué pasa en las obras de Thomson y de Ohm? bueno la estructura conceptual y matemática de la ecuación de difusión de calor como ya lo mencioné inspiró de manera importante a los científicos de diversas disciplinas algunas de ellas como podría pensarse inconexas entre sí el trabajo de Fourier se analizó a la luz de diversas ciencias durante los siglos 18 y 19 entre ellas la electricidad fue una de las ciencias que se vio más inspirada por los hallazgos de Fourier ¿por qué razón? porque previo a Ohm teníamos a Coulomb teníamos a Faraday no Faraday pues bueno más o menos de la misma época y algunos más que empezaron a estudiar cómo interactúan los fenómenos eléctricos previo a ellos el antecedente que se tenía era en la antigua Grecia donde se empezaron a ver las interacciones eléctricas de hecho es de ahí de donde la electricidad le debe su nombre precisamente el nombre de la electricidad viene del griego electrón que quiere decir ámbar que era la resina petrificada de los árboles es decir hasta el mismo nombre de la electricidad debe su nombre a una sustancia muy bien en 1827 Ohm encontró las leyes que determinan el movimiento de electricidad en conductores en 1842 Thomson determinó la similaridad entre la difusión de calor y el equilibrio electrostático y posteriormente en 1881 Maxwell publicó un tratado de electricidad y magnetismo que es la línea que seguí para la estructura de lo que va de mi trabajo hasta el momento ahora bien ¿qué dice Ohm? la electricidad se mueve en una sola dirección porque es a través de alambres conductores y el eje de movimiento de electricidad sigue la dirección y la trayectoria que forma el alambre y como son alambres delgados pues no hay forma de que se vaya digamos sobre un eje Z o que se mueva sobre un eje Y siempre sigue un solo eje en este caso el Ohm en su libro menciona que es sobre el eje de las X pero es la convención que él toma para su desarrollo también dice que para simplicidad los alambres son cuerpos cilíndricos prismáticos homogéneos e isotrópicos y sus características físicas internas es decir no varían es una idealización de cómo se comporta la electricidad a través de un alambre y también existe una condición de equilibrio el cual se describe como una tendencia natural de dos cuerpos eléctricamente distintos a alcanzar un estado donde estos son iguales nuevamente aquí vemos la cuestión de que tenemos cargas positivas negativas y estas tienden a contrarrestarse y equilibrarse una a la otra la tendencia a alcanzar este equilibrio se da cuando existe una diferencia de las fuerzas electroscópicas o potenciales es decir las fuerzas de atracción o repulsión que existen en los cuerpos cargados y dicha fuerza tiende a equilibrarse y desaparece al alcanzar el equilibrio nuevamente es que se contrarresten las cargas una a la otra luego al tratarse de electricidad que fluya adentro de un cuerpo esta no se escapa hacia la atmósfera circundante es decir el fluido eléctrico no se sale del cuerpo nuevamente tenemos una característica de la carga o la electricidad como sustancia y generalmente cuando se alcanza el equilibrio la difusión es independiente del tiempo es decir esta tiende a mantenerse en un valor convergente o en un valor estático ahora continuando con Laura Thompson tenemos que él escribió varios tratados y varios artículos acerca de cómo se comporta uno de los primeros era acerca del movimiento del calor en cuerpos sólidos homogéneos y su conexión con la teoría matemática de la electricidad en este hace mención de las condiciones donde el calor y la electricidad son fenómenos matemáticamente análogos es más incluso Thompson menciona en este artículo para todo fenómeno de calor existe un fenómeno eléctrico idéntico matemáticamente aquí hay una diferencia crucial con lo que hizo Ohm hacia lo que hizo Thompson Ohm consideraba que el fenómeno eléctrico y el fenómeno de difusión de calor eran idénticos tanto física como matemáticamente Thompson dice físicamente no son lo mismo pero matemáticamente sí pueden ser iguales es más incluso existen para todo lo eléctrico y para todo lo térmico fenómenos idénticos y también tiene otro que se llama en la teoría matemática de la electricidad en equilibrio que es donde esta mención que hace la justifica a través de un desarrollo matemático y la analogía que utiliza Thompson para describir esta cuestión es esta tenemos un cuerpo a una cierta temperatura que es este circulito A y otro cuerpo que lo rodea y lo encierra completamente que lo denomina B que está a una temperatura diferente en este caso dice la temperatura cero como este cuerpo tiene temperatura más alta que el cuerpo que lo rodea el calor va a fluir desde la superficie del cuerpo A de manera perpendicular hacia el cuerpo B y eventualmente alcanzará un equilibrio térmico en la cuestión con la electricidad menciona tenemos un cuerpo A cargado eléctricamente que para fines prácticos yo le puse positivo y negativo puede ser en cualquier hora no importa entonces este cuerpo al tener carga diferente a este otro cuerpo va a generar fuerzas de atracción de manera perpendicular en todas direcciones por lo tanto el cuerpo A no va a ser atraído hacia el cuerpo B es decir este cuerpo puede estar en un equilibrio electrostático porque no va a existir un movimiento de los cuerpos aquí vemos que Thompson menciona el calor y la electricidad son matemáticamente iguales porque las temperaturas equivalen a descargas la fuerza de atracción o de repulsión dependiendo del caso es la misma que la dirección del flujo de calor y el equilibrio térmico es igual que el equilibrio electrostático ¿qué características de sustancial edad? pues bueno igual que Ohm Thompson no considera que el medio juegue un papel en estas cuestiones también él considera a las cargas como cuerpos que están en el espacio es decir tenemos el cuerpo A en algún lugar tenemos el cuerpo B en algún otro lugar rodeando el cuerpo A de manera que lo haciera completamente ahora bien este pensamiento sustancial se trata de un obstáculo epistemológico y esto se puede ver como un obstáculo si se sigue presentando en épocas actuales ¿cómo se presenta actualmente? esto lo voy a presentar a manera de resumen en una por tiempo y en otra porque eran un montón de cosas entonces mejor lo decidí poner de esta manera en primera tenemos que a través de diversos cuestionarios o intervenciones con grupos de estudiantes y profesores en este caso estudiantes y una profesora observan que derivado del conocimiento previo y el discurso escolar referente a la electricidad se tiene la concepción de la carga como sustancia y que la electrificación y corriente eléctrica son causadas indistintamente por protones y electrones este es un estudio que hicieron Melo y Cañada donde ellos en estudiantes de secundaria y bachillerato hicieron encuestas acerca de ok cómo se comporta la electricidad cómo se genera la corriente eléctrica y la respuesta fue es que la electricidad es como algo que se mueva dentro de un alambre cuando está conectada una pila cuando se les cuestiona acerca de ese algo una de sus respuestas en los cuestionarios es es que es como si fuera agua que circula a través de una manguera entonces se tiene la idea de que la electricidad es decir la corriente eléctrica es agua o algo de una sustancia permite que esa agua se salga de la pila también esta es otra cuestión que estudiantes de nivel universitario tienen la concepción de que el movimiento de los electrones en un alambre al estar circulando corriente se efectúa a velocidades cercanas o iguales a la velocidad de la luz bueno si esto fuera cierto que es una investigación hecha por Quintela Redondo Melchor Arevalo y Redondo es que ellos diseñaron una actividad en la que esta concepción de que la electricidad se mueve a la velocidad de la luz generaría cuestiones desde el punto de vista newtoniano que serían imposibles o bastante descabelladas para lo que se considera una de ellas es que si la electricidad se mueve a la velocidad de la luz la ecuación de difusión o de corriente de arrastre de electrones generaría que en un alambre de un milímetro de grosor tendrían que circular 14 billones de colores de carga eléctrica por segundo y eso equivale a que un alambre de un milímetro de grosor tendría que soportar una corriente eléctrica de 14 billones de amperes cosa que no es posible puesto que nuestros contactos eléctricos están diseñados a 15 amperes y eso es ya hablando de cuestiones fuertes también otra cuestión es que si eso fuera cierto y tuviéramos un alambre que está curvado el choque del electrón contra la curva del alambre generaría que este electrón saliera por la tangente y empezara digamos a disparar como rayos láser porque la fuerza del choque sería de varios miles de millones de newtons es más no podríamos tener un alambre que esté pandeado sino que todo tendría que ser perfectamente recto y no podríamos doblar siquiera un alambre para que circule la electricidad por él otra de las cuestiones es que para los estudiantes la carga que adquiere un cuerpo depende de las dimensiones del cuerpo esto fue de que se puso un estudio donde de manera experimental se le dieron a estudiantes cuerpos y se les pidió que los cargaran eléctricamente eran cuerpos conductores cuerpos aislantes semiconductores etc y ellos decían ah es que esta pelota que mide 10 centímetros de diámetro va a tener más carga que esta pelotita que tiene 5 centímetros de diámetro y por qué va a tener más carga ah es que es más grande esa fue la respuesta de ellos también la mayoría de los estudiantes o un buen porcentaje de ellos aseguraban que un cuerpo aislante no podía ser cargado con electricidad bueno si eso fuera cierto cuando usamos ropa de licra y nos estamos moviendo en una alfombra no le daríamos toques a la persona que tocamos porque la licra es aislante finalmente o también no veríamos efectos de atracción y repulsión en madera cargada eléctricamente que eso es cuando se frota la madera con franela entonces podemos ver que este pensamiento también está presente de la sustancia eléctrica o decir la carga como una sustancia eléctrica y bien también explicaciones que dan los estudiantes acerca de la diferencia de potencial muestran que la diferencia de potencial depende de una diferencia de cargas esto se menciona en el discurso de electricidad y magnetismo ¿por qué? el capítulo referente a diferencias de potencial dice tenemos una carga en algún punto del espacio y una carga de prueba ubicada en algún otro punto la diferencia de potencial se da porque este cuerpo y este cuerpo tienen distinta carga y están separados a una cierta distancia la fórmula de voltaje igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia que separa es decir aquí vemos como algo proveniente del discurso escolar en física sigue propiciando que esto existe y esta concepción se ve porque los estudiantes entrevistados decían la pila tiene voltaje porque las cargas positivas y negativas se concentran en los polos de la batería y esta cuestión no es cierta y eso es porque ese voltaje no es debido a las cargas sino a la reacción química interna que se tiene es más incluso la pila ni siquiera se llamaría voltaje es lo que se domina fuerza electromotriz que también es un concepto que está muy oscurecido en el discurso escolar ahora ¿cómo se puede confrontar este pensamiento sustancialista? en la revisión que hice de las obras esta fue la que digamos marcó el punto donde la electricidad comenzó a ser tratada de manera muy seria y empezó a hacer conexiones entre lo que era la electricidad la electrostática la electrodinámica y el magnetismo y qué relación existía entre ellos de hecho incluso hay obras posteriores que esas no las analizo porque me pareció que este fue el punto más rico donde podía encontrar este tipo de cuestiones y comenzando con esto vemos que Maxwell lo primero que dice acerca de electricidad estática en su tratado es que la carga eléctrica de un cuerpo o sistema de cuerpo se mantiene constante a menos que reciban electricidad de otros cuerpos o sea que la carga eléctrica es constante siempre que el cuerpo se encuentre perfectamente aislado cosa que no es posible en la realidad no podemos aislar completamente al cuerpo pero de manera teórica sirve para hacer suposiciones o para encontrar o desarrollar teoría también existe electrificación no solamente por fricción sino también por conducción y también por bueno por fricción y por inducción en la primera hay contacto entre los cuerpos en la segunda que es la de conducción hay contacto entre ellos pero a través de algo que los está conectando es decir a través de un alambrito que va a conducir electricidad de un cuerpo a otro y la tercera que es por inducción no existe contacto entre los cuerpos sino que la misma electrificación de uno de ellos provoca que el otro se electrifique de manera contraria y también que la carga total es constante porque un cuerpo gana tanta electricidad positiva como el otro gana electricidad negativa y esto fue precisamente por la cuestión teórica que se maneja de la carga eléctrica porque como menciona él la electricidad es una cantidad física medible la totalidad de las cargas positivas o negativas es igual a la suma alcalárica de todas ellas y puede ser descrita cualitativamente pero a pesar de ser medible describible e incluso palpable no es posible asegurar que esta sea una sustancia o una manifestación de energía o bien que pertenezca a alguna cantidad física conocida hasta el momento es decir esto lo dice él a partir de la experimentación que él realiza en laboratorio ¿cómo asegura que no es una sustancia que se le está virtiendo a un cuerpo o no? pues él dice medí los cuerpos tomé altura anchura grosor los pesé los estuve incluso dice que me menciona que incluso con el principio de Arquímenes los sumergió en agua y veía si había más desplazamiento de líquido del cuerpo cargado o del cuerpo sin cargar eléctricamente y jamás encontró una diferencia ni nada que le permitiera asegurar que la electricidad era algo que se estaba metiendo o se estaba quitando del cuerpo es decir él confrontó a partir de experimentaciones que no habían hecho sus antecesores y finalmente menciona la electricidad o la cantidad de electricidad no es una manifestación de energía pero el calor si lo es ¿por qué menciona esto? en uno de los capítulos del libro menciona cómo calcular la energía de un sistema eléctrico y el capítulo abre mencionando la electricidad no es una manifestación de energía porque si lo fuera no podríamos calcular cuánta energía produce la electricidad y da los argumentos matemáticos para sustentar su aseveración también a diferencia de los trabajos experimentales del ohm menciona que el cambio de condición eléctrica no es uniforme ni instantáneo en los cuerpos sino que tarda un cierto tiempo en realizarse es decir aquí menciona que la electricidad no actúa de manera instantánea pero que en un laboratorio debido a las dimensiones de los dispositivos que se utilizan no se puede asegurar que no se instantánea porque además de que son dispositivos conductores estos son muy pequeños sin embargo este efecto de que la electricidad no se transmite de manera instantánea es más evidente entre más largo sea un alambre y él toma como ejemplo un alambre telegráfico trasatlántico de más de 16.000 kilómetros y él dice nosotros mandamos la señal de Londres y esta va a llegar a Nueva York después de un lapso de tiempo considerable que si bien pueden ser minutos u horas eso no lo especifica pero se menciona que no se hace de manera instantánea la razón por la que también Ohm no pudo comprobar esto fue precisamente porque él utilizó conductores en toda su experimentación y también porque en su época no existía la concepción de la capacitancia cosa que es previa a Maxwell pero que él la utiliza para denotar que ok la electricidad no se transmite instantánea sino que tarda en cargar debido a la capacidad del cuerpo y eso es lo que menciona la capacitancia en ese entonces también menciona que no es una no es una manifestación de energía ni sustancia como los fluidos por lo que al utilizar analogías entre los fenómenos eléctricos y cualquier otro fenómeno de la naturaleza hay que tener cuidado de no tratar a la electricidad como alguno de ellos y de no generalizar ¿por qué menciona esto? en uno de sus primeros artículos que es acerca de las líneas de fuerza basadas en las experimentaciones de Faraday Maxwell menciona que todo lo que es en cuestión magnética y eléctrica es equivalente a un sistema hidráulico y lo propone a partir de lo que es la teoría de vórtices donde la electricidad se mueve formando remolinos adentro de los cuerpos en un artículo posterior que se llama acerca de las líneas de fuerza él sostiene que ok se comporta parecido pero no puede asegurar que sean lo mismo y finalmente en este tratado él desecha completamente el ideal dice no puede asegurar que la teoría de los vórtices sirva para la difusión eléctrica porque es una analogía con algo hidráulico con algo que tiene que ver con fluidos pero la electricidad no es un fluido aunque se comporte parecido ahora bien todo esto me llevó a pensar existe un pensamiento sustancial al tratar la electricidad lo pude ver en las obras originales de los autores y pude ver también como Maxwell ya para 1881 confronta muchas de las cuestiones que se tenían pensadas es más incluso de Faraday hacia Maxwell hay cambios en la construcción porque Faraday da el pie para que se empiece a estudiar la electricidad como campos y como algo donde el medio tiene interacción sobre los cuerpos Maxwell lo toma y lo digamos lo expande lo expande tanto que incluso engloba los fenómenos magnéticos entonces este pensamiento sustancial es un obstáculo que está presente en la enseñanza actual también eso lo pude notar con las investigaciones referentes a enseñanza de la física pero ahora bien ¿qué tiene que ver esto con las matemáticas? si se fijan también buena parte de lo que se está viendo es que los cuerpos cargados eléctricamente alcanzan un equilibrio es decir van a llegar a un estado estable al estar funcionando entonces en investigación lo que yo trato de hacer ahora es ver cómo ese sustancialismo ese pensamiento sustancial no permite digamos darle el carácter digamos lo formal al comportamiento de la electricidad y esto se va arrastrando hasta los niveles de egreso en licenciatura entonces mi investigación se ubicará o se ubica más bien en lo que son los niveles de ingeniería aplicada en estudiantes de ingeniería electrónica que están por egresar digamos séptimo octavo semestre de licenciatura donde las nociones de estabilidad que se tienen para el estudio de sistemas electrónicos son concepciones digamos matemáticas y es lo que lleva a pensar hasta qué punto hablamos de estabilidad y en qué punto dejamos de hablar de convergencia y también como este pensamiento sustancial evita o más bien propicia que la electricidad se considere una sustancia que va a alcanzar un equilibrio es decir como si estuviéramos llenando una tina y lo que tuviéramos que tratar de hacer es evitar que esa tina se derrame y finalmente voy a platicarlo aquí de que propongo como una hipótesis de mi trabajo que la confrontación con el obstáculo sustancialista va a permitir significar la estabilidad en los sistemas electrónicos para estudiantes que están previos a egresar de la licenciatura y esto lo pienso observar en la práctica o que hace el ingeniero previo egresar al analizar circuitos muchas gracias agradecemos agradecemos al maestro en ciencias al maestro en ciencias en su Eduardo por su participación a continuación iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestra audiencia hola Eduardo muchas gracias por la presentación tengo nada más una duda por respecto a las analogías cuando menciona lo último de tener cuidado de no tratar el fenómeno de la electricidad como como agua por ejemplo u otro así hasta los mismos ingenieros cuando uno habla con ellos dentro del caso que hablan de electricidad y dicen entiendo la electricidad y puedo entender otro fenómeno de la naturaleza como fluidos hacia una presa hidroeléctrica no sé qué no sé cuánto cuando pasa el agua y no sé qué y todas las explicaciones a base de circuitos hasta usted mismo hace cuando dice bueno si hay una carga acá se derrama el líquido el agua sí es una orgullera que anda por ahí y se derrama del recipiente entonces como entiendo que no hay que tratar la electricidad o decir la electricidad no es agua pero sí es una analogía que uno hace para entender otros fenómenos ¿es esa la postura? sí propiamente esa es la postura porque ¿se escucha por cierto? ¿ya está prendido? bueno bueno ¿sí está prendido? espero que no yo me escucho pero es porque porque yo hablo aquí muchas gracias bueno concretamente así es la postura porque digámoslo de este modo son las pilas Ohm dice que el calor y la electricidad son igualitos es más él dice son tan iguales que puedo decir la temperatura es potencial corriente es a flujo de calor equilibrio térmico es equilibrio electrostrático entonces él dice son igualitos por lo tanto propongo que se puedan estudiar a partir de la misma cosa y todo su desarrollo matemático en el libro va de tomar un sistema que sea parecido a algo de difusión de calor hasta el grado de que llega a la misma ecuación diferencial que plantea Urieta igualita la segunda derivada con respecto al tiempo igual a la plasiana Thompson también menciona que físicamente son parecidas pero matemáticamente son iguales y se enfrasca en ver cómo es igual al calor y eso dio pie a que toda la investigación que se hizo en esas épocas utilizara o al calor o a teoría de fluidos o a digamos cuestiones termodinámicas presión y todo eso con tal de dar una explicación de cómo se comportaba la electricidad porque estaba tan arraigado el pensamiento es que la electricidad es sustancia la electricidad es sustancia la electricidad es sustancia que buscaban cuestiones de otras sustancias que permitieran explicarlo incluso el mismo Maxwell lo hace al principio en sus obras y ya en ese tratado de 1881 como nota Maxwell murió en 1879 fueron sus colegas de la universidad de Cambridge quienes se dieron a la tarea de revisar la obra y publicarla y corrigiendo unos cuantos errorcitos de puntuación gramática y eso entonces él mismo dice no es una sustancia no hay que tratarla como sustancia y sin embargo ese pensamiento está tan arraigado de que la electricidad es sustancia o se comporta como sustancia que como tú mencionas platicas con ingenieros y ellos te van a dar explicaciones diciéndote es como agua es como la presión que ejercen las paredes de una presa es como estar llenando un recipiente ¿por qué razón se hace? bueno yo en un principio pensé que era porque la electricidad es tan abstracta que para poder entenderla tenemos que darle una característica de algo más cercano a nuestra realidad es decir tratar de contextualizarlo a algo tangible que tengamos sin embargo ese pensamiento fue el que no permitió que hasta que Faraday propuso la teoría de campos para electricidad que esta dejara de considerarse tan sustancial incluso en sus principios el campo eléctrico es estudiado como una sustancia ellos lo llaman effluvium en ese entonces que es descrito en esas obras como una corona o un as parecido a una luz que rodea al cuerpo electrificado y es dentro de las inmediaciones de ese effluvio que pueden percibirse las interacciones eléctricas incluso la teoría de campos en su principio se ve como sustancia entonces eso de cuidar de no generalizar la analogía viene precisamente a eso tratar de evitar que ese pensamiento sustancial o esa consideración de electricidad como sustancia permee el nuevo desarrollo eléctrico como se vio pues fue hasta los años 30 de 1930 más o menos que la teoría del éter fue desechada como algo válido para las interacciones eléctricas y magnéticas y eso fue a partir de la teoría de relatividad de Einstein bueno yo es por lo pero último que disfruta al final de esta exposición sobre anote las palabras estabilidad convergencia y equilibrio pero sinceramente no te entendí bueno el de instabilidad en sistemas eléctricos electrónicos pero no entendí convergencia de quién y cómo se relacionan esas tres palabras en lo que estás haciendo si podría ser como es muy bien muchas gracias Gaby bueno esta cuestión de hasta qué punto hablamos de estabilidad y hasta qué otro punto hablamos de convergencia bueno en electrónica la estabilidad propiamente se estudia como tal en el contexto de la ingeniería de control lo que viene siendo encontrar la estabilidad de un sistema el sistema propiamente es cualquier cosa que de la que un ingeniero pueda obtener un modelo en este caso un modelo matemático un modelo físico un modelo algo o un modelo de simulación y la estabilidad se estudia desde el punto de vista matemático en donde se menciona a entradas acotadas al sistema este genera salidas acotadas ahora bien esto qué quiere decir que si nosotros tomamos un sistema le conectamos algo que esté generando digamos una onda senoidal el sistema debe responder con algo que no se dispare digamos entre comillas o que no rebase un límite o que no provoque que el sistema explote que de hecho incluso cuando he platicado con ingenieros y menciono esto esa es la primera respuesta que me dan es que si no es estable el sistema explota ahí se va a cuestiones de cómo es el comportamiento físico y bueno esta noción de estabilidad en ingeniería y control no solamente va eso sino que ok casi siempre cuando un ingeniero de control va a diseñar su controlador para el sistema lo que hace es analizarlo y obtener una ecuación diferencial y esa ecuación diferencial pues eso Rodolfo nos puede decir mucho más acerca de cómo es el comportamiento estable en las respuestas o soluciones de la ecuación la ejemplo de que es un control sí entonces esta cuestión también no solamente va con que a una entrada acotada le corresponde una salida acotada porque esto da mucho pie desde mi punto de vista a confusión ¿por qué no en vez de entrada acotada salida acotada mencionamos que el sistema al recibir una entrada debe alcanzar un valor de convergencia ¿cómo tiene que ver la estabilidad o bien la estabilidad o el estado estable con una convergencia de la solución en este caso de la ecuación diferencial que se está estudiando ahora bien ¿por qué menciono lo de analizar sistemas electrónicos? una de las competencias de egreso de una ingeniería electrónica es el diseño de sistemas de alimentación o distribución de electricidad en a partir de dispositivos semiconductores o bien el diseño de fuentes conmutadas para otro tipo de sistemas un ejemplo de esto es un amplificador de audio hay unos amplificadores que son llamados tipo D no sé exactamente por qué se llaman tipo D no me acuerdo en este momento pero en ellos se utiliza algo llamado modulación de anchura del pulso senoidal para controlar la respuesta que va a generar la bocina o el sistema de audio y uno lo más que debe tener es que voy a conectar un MP3 voy a conectar mi celular lo voy a vincular con mi cuenta de Spotify o de algo y de ahí voy a reproducir el audio en mi sistema modular digamos y uno al modular le puede subir todo el volumen que quiera es decir darle más magnitud al audio con el que lo está alimentando y lo que uno esperaría es que la bocina no truene pero ¿cómo observamos el audio nosotros? o sea nosotros lo percibimos lo escuchamos podemos sentir incluso como nos revuelve las tripas cuando está sonando a todo lo que da sin embargo esto se tiene que ver también desde un punto de vista analítico en el diseño de ese sistema de audio es decir nosotros vamos a alimentar el sistema con audio y a la salida debemos tener el mismo audio igualito pero con mayor volumen o mayor intensidad es decir nuestra salida del sistema debe converger a lo mismo que está entrando pero con mayor amplitud ahí la noción de estabilidad del sistema en este caso de la bocina es la misma que la noción de una convergencia ahora si nos vamos a algo de lo que también hace un ingeniero en el diseño de fuentes porque de hecho ese sistema en las bocinas es el mismo que el diseño en una fuente de alimentación para una celda solar solamente que la celda solar no requiere digamos tanta finura en su diseño sino que lo que va a hacer es que la celda solar va a proporcionar un cierto nivel de voltaje bueno de fuerza electromotriz en este caso y este debe amplificarse para llegar a un cierto valor que sea utilizable en nuestra red eléctrica de manera regular un panel solar genera 24 voltios sin embargo nuestra red eléctrica necesita 127 o 220 dependiendo del caso entonces debe haber un sistema que amplifique esos 24 y los convierta en 127 ojo el panel genera corriente directa nuestra línea eléctrica es de corriente alterna entonces se necesita otro sistema que aparte de amplificar convierta corriente directa a corriente alterna eso es una competencia de egreso también del ingeniero y es un sistema que debe de tener una estabilidad propia para que ok hay variaciones con lo que recibe el panel solar se nubló el día ya no tenemos 24 voltios tenemos 23.1 21 19 24 20 es decir genera cuestiones extrañas sin embargo nuestro sistema debe ser tan estable que no importa la variación que se tenga en la entrada es decir no importa si el panel genera de 0 a 24 de manera periódica de manera no periódica como sea pero su salida siempre tiene que ser 127 volts de corriente alterna es decir es un estudio tanto de estabilidad del sistema ante cambios bruscos o ante perturbaciones como de una respuesta que converga a un valor que nosotros esperamos y es ahí donde pregunto hasta donde hablamos de estabilidad y hasta donde hablamos de convergencia o no son lo mismo espero que que responda la pregunta bueno veo muchas personas que no conozco de hecho inicialmente pensé en eso en presentarme porque el semestre pasado estuve haciendo mi estancia en Chile y por eso pues ni estuve en el seminario ni conozco a los muchachos que están coordinando el seminario entonces mi nombre es Joana Mendoza y soy estudiante de doctorado con el doctor Francisco Cordero que también no se encuentra acá justo porque está haciendo su sabato bueno pues el trabajo de Jesús me gusta mucho en tanto que tenemos cosas parecidas con lo que yo también estoy trabajando pues él me lleva mucha ventaja en el sentido de que es ingeniero eléctrico o electrónico electrónico entonces mientras él entiende más fácilmente lo que tiene que ver todo con la electrónica pues yo estoy todavía entendiendo muchas cosas pero bueno en parte por la pregunta también de de Rodolfo y que yo también la comparto porque pues he tenido que leer libros de electrónica de teoría de control y a la hora de que empiezas a ver cómo construyen estas funciones de transferencia y las ecuaciones diferenciales que modelan esos fenómenos hacen las analogías de hecho hay pues no le llaman teoría pero pero si parten como de las analogías para ir construyendo los modelos en sistemas hidráulicos en sistemas eléctricos y bueno yo estaba con la finta de que todo pues si se ve muy muy parecido por ejemplo esta relación que hacen con la resistencia tanto hidráulica como eléctrica entonces si bien lo que estás mostrando lo muestras desde la misma construcción de la de la de los conocimientos eléctricos me preguntaba yo bueno cómo sigue esto arrastrándose y llega a los libros de hoy porque no es un libro de hace 50 años sino a los libros que hoy los estudiantes de ingeniería electrónica mecatrónica aviónica están trabajando ¿no? entonces y de hecho pues yo también en estos últimos meses he estado en contacto con ingenieros y el ingeniero cada vez que me va a explicar algo entonces hace la relación con hidráulico y bueno entonces esa esa afirmación ¿no? de que la la electricidad no se puede comparar no es un fluido ¿no? no lo puedes comparar entonces como que me rompe a mí un poco todo también por las cosas que yo estaba pensando y por una pregunta que me hicieron en el predoctoral que cómo relacionaba movimiento con electricidad ¿no? cuando yo ya estaba viendo a la electricidad como fluido y como fluido bueno pues hay formas de acercarnos ¿no? de pronto más que preguntas son como comentarios y de pronto después escuchar lo que tú me puedas alimentar por otro lado cuando hablas de esta parte de la estabilidad y la convergencia bueno yo estaba viendo más relación entre variación y estabilidad no tanto con convergencia aunque aunque la estabilidad que más se percibe es la la sintótica ¿no? entonces bueno ahí tiene que haber alguna relación de hecho yo parto de de ver bueno mi mi trabajo es muy parte muy diferente al tuyo porque yo inicio con la idea de ver las ecuaciones diferenciales en algún contexto y en el contexto que que más me llamó la atención fue esto de la electrónica y de la teoría de control entonces parto del hecho de que la ecuación diferencial para mí es un modelo de estabilidad por lo tanto modela diferentes fenómenos entre esos los eléctricos y de ahí entonces vas viendo como o al menos lo que he visto en estos últimos dos o tres meses como la teoría de control para mí como yo la estoy sintetizando lo que hace es buscar reproducir ciertos comportamientos como tú lo explicabas hace rato un sistema de control pues tiene una señal de entrada y una señal de salida y lo que se busca es que esa señal bueno lo que yo estoy percibiendo es que esa señal de salida se parezca a la señal de entrada ¿no? que no como decías que sea acotada porque pues si se dispara entonces ni siquiera hay sistema de control porque lo que busca el sistema es controlar una señal para que se produzca algo que tú deseas ¿no? entonces en ese sentido la veo yo como una reproducción de comportamiento ¿no? y pues eso o sea es como lo que quería comentar de lo que yo estoy viendo en mi trabajo y pues si como dijo Gaby la hipótesis está interesante yo entendí mucho de los términos que dices en la hipótesis y de hecho yo lo que estoy buscando también es significar esa estabilidad ¿no? ah y otra pregunta que tenía es desde la parte matemática donde estás viendo la estabilidad desde la matemática desde la obra matemática eso ahora espero que se desculpe el micrófono comenzando con lo que mencionas de teoría de control eso de que el sistema de control reproduzca comportamientos pues digámoslo entre comillas que sí mejor este si verdad bueno bueno si verdad esta bueno desde el punto de vista de la teoría de control eso de reproducir comportamientos sí es algo que se busca y esto pues básicamente porque bueno siendo sincero en teoría de control cuando menos a nivel licenciatura lo más que se llega es a estudiar sistemas cuya ecuación diferencial sea de segundo orden y lineales además ¿por qué razón? porque buena parte de los dispositivos electrónicos que se utilizan para controlar circuitos o que se utilizan dentro de circuitos son dispositivos lineales la resistencia el capacitor la bobina son lineales su ecuación diferencial es una ecuación de primer grado y la de la resistencia es una constante entonces la reproducción de comportamientos va en que un sistema de primer orden bueno de orden cero es algo que te genera una respuesta a una señal de impulso y que puede seguir perfectamente al impulso una de primer orden como máximo puede seguir a un escalón o a un tren de pulsos y genera un comportamiento como ellos que de hecho se puede ver en la respuesta general estable de un sistema de primer orden que es una pues digamos así una respuesta sintótica hacia una constante y el sistema de segundo orden puede como más seguir de manera casi deficiente a una entrada de segundo orden que vendría siendo una rampa o a una línea recta igual la línea recta pues se va y se dispara hasta el infinito entonces generalmente esos sistemas lo que hacen es seguir señales de diente de sierra o algo parecido que son pequeñas rampitas y los comportamientos pues dependiendo de las características del sistema el sistema de primer orden pues es con lo que se comienza la asignatura y el sistema de segundo orden puede ser de tres categorías que ahí se ve que si es amortiguado subamortiguado sobreamortiguado o críticamente amortiguado u oscilatorio cuya respuesta es una señal senoidal el otro es muy parecido al de primer orden pero incluso nosotros en la asignatura nos decían las respuestas son muy parecidas pero el de segundo orden tiene una colita es decir tiene una curva un poco más pronunciada al principio y luego ya se va hacia la convergencia sintótica y la otra que es subamortiguada genera una respuesta en la que sube genera un sobreimpulso baja y nuevamente llega hasta el valor de estabilización que si bien es cierto es estable pero tiene pequeñas variaciones que es ahí donde entra el punto de consideraciones de diseño y consideraciones de funcionalidad o bueno no funcionalidad desde el punto de vista que vemos aquí en la película sino de funcionalidad en que llegue a algo que le sea útil a la aplicación en la que se va a utilizar ese sistema de manera común incluso lo podrás notar en los libros de control hay dos tipos de estabilidad ahí que son estabilidad del 4% o al 5% y estabilidad del 2% eso es que la variación que tiene ese sistema de segundo orden no sobrepase el más menos 5 más menos 4 o más menos 2% del valor estable que se quiere alcanzar y de hecho pues si mucha teoría de control lo que busca es lo que es lo llaman control seguidor incluso porque trata de imitar un comportamiento de algo preestablecido y eso tiene que ver con una referencia y hay que notar también un detalle aquí que eso es hablando en un sistema de control en lazo abierto porque también hay en lazo cerrado donde aquí la cuestión ya se modifica completamente y la respuesta ya no es no es tan sencilla de analizar de hecho incluso ahí ya no se ve desde el punto de vista como ecuación diferencial sino ya como la transformada de la plaza de dicha ecuación diferencial que es la función de transferencia precisamente ¿por qué función de transferencia? porque todo el rollo matemático que se tiene que hacer de convoluciones de corrimientos en tiempo y esas cuestiones se convierten en multiplicaciones o sumas o expresiones algebraicas que son mucho más sencillas de manejar que la ecuación diferencial propiamente y eso es a través de la transformada de la plaza como se viene de la mente recuerdos nos quebrábamos el coco y el maestro de control estaba loco con eso después no y luego como decías hace rato a la hora de construir un circuito nada que ver la transformada de la plaza porque simplemente bueno ahora lo que he estado observando clases con estudiantes de biónica es la asignatura se llama control de sistemas biológicos pues utilizan ya pues todo está hecho se arman el circuito lo conectan a la computadora programan y como pues ya saben que el sistema es lineal entonces cuál es la función transferencia incluso ya son modelos preestablecidos donde tenemos K sobre S más algo sobre algo que es la función normalizada y te dice incluso viene casi como una receta de cocina la K es tal cosa y el valor de acá es el numerador es tal valor en tu gráfica y el denominador es tal valor en tu gráfica y si tu respuesta es del tipo impulso si es del tipo escalón si es del tipo tal las identificas siguiendo la regla de que es al 63% de la respuesta que al tanto por ciento de la respuesta que son las constantes de tiempo entonces sí sí tiene que ver mucho eso del seguimiento de comportamientos pero es por el tipo de sistema de control y es por el objetivo que se busca con ese sistema de control recuerdo mucho un proyecto que por cierto no me funcionó en ese entonces a la fecha no sé por qué no funcionó estaba bien armado estaba caliente de ese otro pero yo creo que fueron cuestiones ahí con el armado y era el sistema de levitación magnética donde se tiene que diseñar un controlador para un electroimán que detecte la posición del objeto la velocidad de la que se mueve el objeto y la aceleración porque aparte era vertical entonces ahí la gravedad jugaba un papel con el objeto metálico y el electroimán estaba arriba otros estudiantes lo hicieron pero levitación eólica y pusieron una pelota de un micel y un abanico y controlaban el abanico y la posición tenía que estar siempre en un punto digamos el magnético era más complicado porque aparte era de estarlo jalando hacia arriba el cuerpo y era mantenerlo en la posición el otro era empujarlo desde abajo entonces es relativamente más sencillo ahí no juegan tan fuerte contra la gravedad y lo que recuerdo es que ese proyecto fue todo un reto porque el modelo de ecuación diferencial para el electroimán es una ecuación de tercer orden y salía completamente de todo lo que se había visto en las asignaturas porque lo más que llegamos son sistemas de segundo orden posteriormente ya en la acentuación que yo había asignaturas como control por modos deslizantes control por lógica difusa y ese tipo de cosas entonces ya digamos que si hubiera puesto un controlador difuso era mucho más fácil porque ahí si me permitía tener puntos intermedios no valores extremos absolutos que el sistema de control de modos deslizantes pues si lo maneja pero es mucho más potente de hecho incluso el de a los que no sepan el de lógica difusa las lavadoras lo tienen y detectan cuando deben liberar el jabón o el blanqueador de ropa en la cara ya es así bueno contiendo con lo que mencionabas pues ya creo que ahí toqué los puntos de lo que era la variación y estabilidad y lo de los sistemas de control y lo de la reproducción de comportamientos ahora lo que me comentas acerca de desde la parte matemática como veo la estabilidad pues bueno en la obra de Fourier él llega a una ecuación diferencial bastante complicada por cierto porque es una ecuación diferencial parcial donde involucra por una parte el tiempo y por la otra parte un laplaciano bien esa ecuación como modelo un fenómeno de difusión de calor donde la temperatura no puede ser infinita por el mismo fenómeno que está modelando inherentemente es estable ohm en su libro llega exactamente a la misma ecuación diferencial para modelar cómo se mueve la electricidad en los alambres y contempla tres casos cuando el circuito es independiente del ambiente cuando el circuito es dependiente del ambiente y cuando es dependiente del tiempo en la primera y en la segunda llega a una respuesta donde la primera es una ecuación es una la solución es una recta en la segunda es una diferencia de exponenciales una con argumento positivo una con argumento negativo exponente positivo y negativo y estas tienden a un equilibrio por lo mismo porque si uno lo transforma utilizando la identidad de Euler llega pues puede utilizar la identidad directamente a lo que me refiero y en la tercera donde ya considera todas las variables que interfieren su solución es una serie trigonométrica donde el coeficiente de la serie va decreciendo siempre por lo tanto el comportamiento va a tender a una constante es decir esa ecuación a la que llega como respuesta va a tener una cierta convergencia y eso lo comprueba teóricamente experimentalmente no lo hace en su en su libro sin embargo hoy vemos que habla de estabilidad a través de cómo converge la serie que le da solución al problema y finalmente Maxwell Thompson no llega a la ecuación por cierto él se va por otro camino y no plantea la ecuación diferencial que pintaron ellos Maxwell se va por otro camino donde él considera la capacitancia la carga eléctrica y los cambios que existen en la carga eléctrica y de un tratamiento matemático donde al final del desarrollo llega también a la ecuación de difusión de Fourier pero considerando ahora el efecto capacitivo de los cuerpos Ohm solo teoriza de esa existencia dice no puedo comprobarlo experimentalmente porque mis experimentos no me dan Maxwell si lo contempla y si dice existe esto que es la capacitancia es parecido a la capacidad calorífica del cuerpo sin embargo experimentalmente es muy difícil de comprobar en el laboratorio eso apenas se puede hacer en una aplicación a gran escala como lo era el cable trasatlántico y pues bueno entonces desde el punto de vista desde el que veo la estabilidad es a partir de la solución de las ecuaciones a las que ellos llegan y bueno la solución que dio Maxwell finalmente es también a través de exponenciales y una serie entonces sí ahí tiene que ver la convergencia de esas series que es inherente a la estabilidad del propio sistema que además como ya mencionamos emplea resistencias capacitores que son componentes lineales y por ende da un comportamiento estable en el circuito muchas gracias cuando falla el sistema de carga eléctrico que es lo que se daña digamos en un automóvil en un automóvil bueno si es una pregunta más técnica así es bueno lo primero es que siempre que se tiene un sistema eléctrico se busca de alguna manera proteger tanto al usuario como al sistema eso digamos que es por regla de uso general de que tu aparato o tu sistema no debe dañar a la persona en caso de que se llegue a descomponer y además el sistema eléctrico debe protegerse lo más posible o sea preservar el sistema y preservar a la persona pero primero está la persona lo primero que se daña en un sistema eléctrico siempre son los fusibles porque los fusibles están diseñados para que ante una cierta cantidad de corriente eléctrica que estos se quemen se quemen entre comillas porque en realidad lo que sucede es que la corriente eléctrica es tan alta que internamente el fusible entra en un punto de combustión y digamos que como es una lámina delgada se rompe el alambre por el calor producido debido a la corriente eléctrica es ahí donde vemos lo de la disipación de energía a través de un sistema eléctrico y donde vemos que la electricidad no es una manifestación de energía porque puede producir calor y el calor es una manifestación de la energía entonces el alambre se funde se abre y como ya no existe continuidad en el sistema eléctrico la corriente eléctrica deja de moverse y por lo tanto pues ya el sistema se apaga entonces lo primero que se debería de descomponer o quemar es el fusible y es lo primero que uno va y revisa y lo cambia en una instalación residencial lo primero que bota digamos bota es la pastilla uno va a la baja y otra vez restablece la electricidad y eso pasa cuando hay un cortocircuito y esa razón por la que se bota la pastilla es para no dañar el sistema que está previo a él que vendría siendo el medidor cuando es un cortocircuito muy fuerte dentro de una casa lo que se quema es el fusible que está abajo del medidor entonces uno va lo cambia y se realiza el problema te comento porque eso nos acaba de pasar hace poquito no, sí pero yo te dije por ejemplo en un automóvil en un automóvil es la caja de fusibles debe haber algún fusible por ahí y si no si ya fue más fuerte que el fusible el cableado también depende que haya sido lo que se conoce si fue un estéreo pues puede ser la conexión el estéreo el acumulador el acumulador es la batería o un sensor también pueden ser los sensores pero esos son más que nada por el mismo uso que se ensucian se corroen por el ambiente se mojan y el que se mojen pues como casi siempre son metálicos provoca que exista una oxidación y por lo tanto ya no detectan tan bien como debían detectar a menos que estén aislados con plástico el alternador ese propiamente se daña cuando uno intenta prender el carro y de esas veces que el carro tose digamos el carro en esas veces es cuando se puede dañar el alternador y pues si la pila tiene más de dos años hay que cambiarla porque es el tiempo de vida útil que se le da aunque den garantía de cinco años no es cierto no duran eso y eso tiene que ver precisamente con la química interna de la batería y pues el concepto que mencioné de fuerza electromotriz la fuerza electromotriz es una fuerza no conservativa porque se debe a la degradación interna ¿saben qué diferencia hay entre el acumulador y una pila normal? el acumulador es recargable la pila no gracias de nada hola buenas tardes a todos ¿sí me escuchan? sí bueno pues gracias por tu plática yo tengo la oportunidad de escucharlo continuamente ¿verdad? 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 sí pues de primera puerta no con la otra pero no primero y ahí entonces fíjate ahorita que estaba bueno lo que estás platicando ahora pues vienen nuevas cosas entonces tengo ahí unos comentarios para ti y también porque Johanna comentó o sea la pregunta que le hicieron en el centro doctoral de cómo se relaciona la electricidad con el movimiento y luego también por el peso de Newton pues en todos los lados entonces estaba pensando que quizás puede ser que esto se deba porque la electricidad se explica como un vector entonces puede ser que por eso se relaciona con el movimiento incluso la ley de Pobulum y todo o sea las fórmulas de electromagnetismo hablan de vectores y puede ser que esa explicación matemática bueno física y matemática también para validarla tenga que ver con los vectores eso me vino a la mente y también la otra cuestión es que a los que hemos llevado el electromagnetismo siempre nos dicen que que la electricidad es el paso de electrones el flujo de electrones así como que lo vemos no hay el carácter sustancial arraigado de hecho cuando él me preguntó que si era electricidad yo caí y dije eso pero pues no pues no o sea no lo veo más así entonces quizás también porque se olvida la fuerza electromotriz porque no no la dice entonces esa es una cuestión pues o sea si puedes pensar que a lo mejor la relación es la explicación de que es un vector o sea se trata como un vector realmente a la electricidad y a los movimientos también o sea es muy bien que el análisis de estructuras mecánicas o pensar eso y luego como tú por ejemplo con tu trabajo a qué quieres llegar o sea cómo quieres tú a los estudiantes que ellos entiendan bueno yo sé que no es confrontar el obstáculo verdad o bueno más o menos ahí tengo ese entendido sino que que tú quisieras dar a entender o de lo que es la fuerza electromotriz o o sea pero yo veo que la obra de Maxwell ahí dice no hay que la fuerza electromotriz entonces si nos puedes platicar de eso por favor muchas gracias Diana bueno lo que comentas de los vectores en la electricidad sí de hecho el libro de Maxwell el primer capítulo es una introducción matemática a todo lo que voy a utilizar en el libro y él menciona voy a utilizar dos notaciones para todo lo que voy a presentar en este libro la primera es una notación vectorial la segunda es álgebra de cuaterniones entonces él menciona que sí tenemos que utilizar vectores para estudiar electricidad pero por ejemplo en el caso de Coulomb son fuerzas dirigidas él dice se efectúan entre los dos cuerpos no entre lo que está alrededor de él por lo tanto la dirección que toma el vector es siempre de un cuerpo hacia otro por lo tanto ahí no no está tan digamos no lo tenemos tan presente porque incluso en los libros de electromagnetismo precisamente en el CERWY lo que es uno de los clásicos que se utiliza en la electricidad y el magnetismo siempre viene la fórmula y enseguida de la fórmula como tal viene entre barras un vectorcito R y abajo ponen R es un vector unitario que va en dirección de un cuerpo al otro y sí los libros de electricidad y magnetismo utilizan notación vectorial incluso cuando uno en el electromagnetismo ve las ecuaciones de Maxwell vienen como notación vectorial pero y aquí es donde está el pero involucran las operaciones que se ven en el álgebra de cuaterniones y jamás lo explica ¿cómo sabemos esto? ley de Gauss para campo magnético por ejemplo que es una de las ecuaciones de Maxwell es el laplaciano producto punto con el vector de campo magnético igual a cero estamos utilizando un producto punto que es propio del álgebra de cuaterniones la ley de inducción magnética de Faraday que involucra el campo magnético y el campo eléctrico y menciona que una es igual a la otra por medio de una inducción más un coeficiente de corriente de arrastre que es otro vector ahí según recuerdo las operaciones involucradas es el producto cruz que también está presente en el álgebra de cuaterniones que son finalmente operaciones entre vectores pero que no están digamos o sea son válidas para cuaterniones para vectores en tres dimensiones que es lo lo que se estudia propiamente también ahí es otra cuestión pero si lo vemos desde el punto de vista de lo que se ve previo que es la física clásica o bueno mecánica general en mecánica general los sistemas que se estudian en licenciatura son en dos dimensiones el sistema de tres dimensiones no se contempla y se llega a rozar según creo o según me acuerdo en lo que es dinámica donde ya se estudian rotaciones y ahí sí a fuerza se tiene que estudiar con el rotacional propiamente que también es otra de las operaciones que se ve en el álgebra de cuaterniones sin embargo en licenciatura jamás lo hacen explícito sino que digamos que aparece ahí que tienes que usar el rotacional y es el aplaseando producto punto con tu vector y Maxwell sí tiene el cuidado de hacerlo explícito él dice para algunas cosas voy a utilizar vectores y operaciones con vectores para otras voy a utilizar tal cosa incluso es una separación ahí entre que de hecho hasta que leí el libro de Maxwell me cayó el 20 de para qué las usaba de las integrales de línea y las integrales de superficie y digo me cayó el 20 porque o sea las vi en cálculo vectorial pero nunca entendí para qué y ya que vi es que las integrales de línea son porque algunas de las interacciones que estudiamos son con respecto a una línea que va de un cuerpo a otro y las de superficie son porque se ve desde el punto de vista de toda el área que está cubriendo y cómo se inducen comportamientos a partir de el medio o a partir de los cuerpos sobre el medio y es algo también importante ahora lo que se menciona de que la corriente eléctrica es el flujo de electrones pues sí ahí podríamos estar mencionando que exactamente los electrones se están moviendo a través de los alambres en la realidad física sí pasa esto pero no es sólo hasta donde se menciona de hecho el pensamiento sustancial que es de lo que habla precisamente la plática tiene que darle el carácter de sustancia y dejarlo hasta ahí como una explicación o como una descripción es decir la corriente eléctrica se debe a que los electrones se muevan y hasta ahí ya nadie cuestiona más sin embargo la explicación va más allá si existe un movimiento de electrones dentro del alambre conductor sin embargo esto sólo existe cuando hay una fuerza electromotriz o un voltaje entre las terminales del alambre o entre las terminales del circuito y esto es porque por la estructura atómica del material en digamos un alambre de cobre el último electrón en la capa de valencia ya nos vamos a cuestiones químicas incluso cuánticas en algunos casos pero aquí nos vamos a quedar hasta el punto de vista químico el último electrón en la capa de valencia tiene muy débil cohesión con el núcleo entonces al estar presente una fuerza electromotriz que es una fuerza capaz de separar cargas eléctricas genera que ese electrón que está débilmente atado al núcleo pueda desprenderse y cambiar de posición pero pues vamos a una idea de cuántos átomos hay en un alambre por lo tanto cuántos electrones libres quedan en un alambre pues la cantidad es muy muy grande entonces ese electrón que se empieza a mover deja un espacio libre pero como no estamos haciendo cuestiones de separación atómica sino simplemente de traslación de partículas otro electrón de otro átomo que esté enseguida debe ocupar el lugar entonces existe un fenómeno llamado recombinación en el que ese electrón que se movió ocupa el lugar que dejó otro electrón que se había movido previamente y así se van de tal manera que todos los átomos siempre quedan con su última capa de valencia completa sin embargo se están moviendo es decir están cambiando de posición con otro que está en el centro y así se la llevan uno quita la fuerza electromotriz y como estaban ahí se quedaron ¿cómo es esto? cuando un cuerpo o un alambre conductor no tiene fuerza electromotriz en sus terminales es digamos como cuando hay una alerta sísmica en un lugar donde no hay digamos una no hay apoyo social digamos empieza todo el mundo a correr para donde Dios lo dé entender empiezan a chocar empiezan a armar pánico así muchos también lo comparan con una carambola de billar pero una bola y todas las demás se van en todas direcciones la fuerza electromotriz lo que hace es decirle a los electrones te vas a mover hacia allá y todo se enfila india entonces este sería el equivalente a cómo funciona una cosa comparada con algo más tangible que de hecho precisamente volvemos a lo mismo de lo que estamos platicando para tratar de explicar un fenómeno relacionado con electricidad el pensamiento es tratar de aterrizarlo a algo que sea entendible porque finalmente no podemos ver a los electrones que se mueven pero si no los podemos imaginar como que son personas que le están diciendo vete hacia allá y sigue la línea uno detrás del otro eso es más aterrizable que el hecho de tratar de imaginarse la partícula que se mueve y que se recombina de manera casi instantánea que no es instantánea le lleva cierto tiempo ahora lo último que mencionabas acerca de la fuerza electromotriz y cómo esto ha sido oscurecida de hecho incluso para Volta y para el equipo de la plaza en su época fue una cuestión muy de polémica Volta dijo la fuerza electromotriz es una fuerza capaz de separar cargas eléctricas y mantenerlas separadas porque la concepción que se tenía era que los cuerpos electrificados tienen cargas separadas pero van a buscar recombinarse inmediatamente y neutralizarse la fuerza electromotriz las mantenía así separaditas y como mi padre este lado son positivos este lado son negativos el equipo de la plaza en ese entonces dijo no la fuerza electromotriz no es eso la fuerza electromotriz es la capacidad del cuerpo para generar electricidad y ahí se puede ver que es muy diferente una concepción a la otra entonces ¿por qué ha sido oscurecida también en el discurso escolar lo que es la fuerza electromotriz regresando al CERWIN le dedica dos páginas a lo mucho a explicar que es la fuerza electromotriz no recuerdo exactamente como viene definida pero si recuerdo que son como dos páginas lo que utiliza y en cambio a diferencia de potencial que es visto como dos cargas separadas que debido a la distancia que las separa generan un voltaje es usado en un 30-40% del capítulo que ya es estamos hablando que son más de dos páginas y también la otra razón por la que esto es curiosidad es porque como el libro es para física y la fuerza electromotriz viene más a cuestiones químicas porque es una fuerza no conservativa no lo toma de manera tan profunda y además hay que notar otra cosa la unidad del sistema internacional tanto para fuerza electromotriz como para diferencia de potencial es la misma ambos se miden en vueltos entonces ahí es por como queda oscurecida en el discurso entonces eso se arrastra a ingeniería aplicada cuando un ingeniero digamos un electricista va a diseñar un generador de electricidad el generador de electricidad no genera voltaje genera fuerza electromotriz porque en el momento que el rotor de ese generador deja de girar se acabó el voltaje no es conservativo y sin embargo un electricista lo va a mencionar como voltaje propiamente no como una fuerza electromotriz espero haya respondido la pregunta muchas gracias ¿alguna otra participación? Muchas gracias Eduardo gracias me había algunas preguntas para precisar mi intervención pero primero me parece que la revisión que haces es completa desde el punto de vista de la historia digamos de la teoría sin embargo aún falta la revisión propiamente que está asociada a tu hipótesis voy a intentar decirlo pero creo que lo entiendo claro es importante entender ya lo has hecho tú en qué papel jugó en cada momento algún personaje o algún enfoque sobre toda esta discusión digamos de las ciencias selecto y queda claro como hay todo un debate sobre qué es qué es la realidad si la pregunta que se están haciendo es cómo puedo teorizar esa realidad que está asociado a estos problemas pareciera que el debate está entre dos grandes posturas seguramente hay matices una un primer enfoque es como sustancialista o el sustancialismo y otro enfoque es como fenomenismo es decir para lo primero la realidad misma se puede teorizar a partir de asumir las entidades con sustancial de alguna manera puede ser hasta una especie de animismo yo puedo entender perfectamente bien que esa parte pudo haberse constituido como un obstáculo para que las ciencias eléctricas se desarrolla lo puedo ver sin embargo no me queda claro si en todas circunstancias el sustancialismo es en sí un obstáculo yo estaba a decir por qué pero lo lanzo como una primera pregunta o sea es en todas circunstancias el sustancialismo un obstáculo o podrá haber unos momentos según los cuales es una especie de puente para el crecimiento al infinio lo favorece y voy a intentar decir que quiero ¿vale? y la otra postura que es más el fenomenismo que no es la sustancia lo que permite explicar la realidad sino es lo que es aparente lo que son los fenómenos es la apariencia pues lo que es la base de toda teorización de la realidad y aquí entra mucho en juego todo lo que es experimental todo lo que se va a explicar sin presupuestos sustancialistas o del tipo sustancialismo y si lo pongo así como dos tengo la impresión que hay algo que tú estás diciendo que está entre ambos me da esa impresión lo tendremos que discutir con los carnos afuera pero lo lanzo ahora bueno este es mi primer grupo de preguntas y segundo grupo usaste una expresión alusiva a que se extiende que se extiende por ejemplo la teoría de la gravitación universal hacia la teoría que tú estás intentando estudiar en la medida en la que la ley del cuadrado inverso se conserva ¿no? bueno la pregunta que yo me hago es estrictamente hablando podemos hablar de que se extiende o debemos hablar de que se analoga porque de lo que te escuché no encontré algo que me hiciera pensar en que están extendiendo ¿no? sino y de hecho es una pregunta que yo me hice desde siempre es decir ¿por qué coinciden las fórmulas? es mi pregunta ¿por qué coinciden? ya sé que coinciden pero ¿por qué coinciden? si fuese solo una extensión podrá ser falsa es decir ¿por qué si fuese extensión es verdadera? ¿por qué la luminosidad también corresponde a una ley del tipo cuadrado inverso? la radiación este de la radiación gamma también es la misma la pregunta pues que yo me hago es ¿por qué? es decir ¿por qué no es 1 entre r a la 2.08? ¿por qué es por 2? ¿por qué no es 1 entre r? pero esa es la pregunta mía y no creo pero aquí te lo lanzo como yo te estoy compartiendo y no creo que pensaran que era lo mismo sino podrían suponer que es análogo o sea y los modelos que usen para sostener la analogía si los veo por ejemplo propagación de calor o fricción oscilación de partículas golpe esta pasa una parte de lo que gana la que sigue una parte de la que gana la que sigue por lo tanto al final hay menos que al principio por lo tanto va a decaer algo así puedo explicarme acá o sea ya entendí por qué pero no el cuadrado ya entendí por qué decaen pero no bueno precisar ese tema si en verdad son exenciones habría que encontrar alguna fuente que lo diga y la otra es si es una analogía o sea asumo que se parece por ese razonamiento pero entonces no fue análogo la fórmula no fue análogo el razonamiento la fórmula es un hallazgo parece que es así la tercera cosa la que pensaría es sobre tu hipótesis que no está acá estaba más adelante si si tomo la tercera ruta no la ruta de escalar ni la victoria sino tomo la ruta tercera que es la del cuaternión o en mi caso la del complejo los cuaterniones intentan extender no a los rectores sino a los complejos porque se quería unos complejos de tres dimensiones que tuvieran un solo producto no dos que los rectores tienen dos y si yo reduzco todo al plano bueno a dos dimensiones y hago con complejos la multiplicación de números complejos dentro está inergencia rotacional dentro del producto complejo está integral de línea integral de superficie dentro de entonces era como muy antojaba mucho llevar a tres dimensiones que no se podía bueno es mi historia porque esto me lleva a una hipótesis práctica para la investigación o sea en verdad yo debo confrontarme con el obstáculo sustancialista para desarrollar nociones matemáticas que quieres estudiar o lo necesito o sea necesito partir de ese principio sustancialista para construir la explicación de la realidad y lo voy a ejemplificar con algo trivial si tú ya has reído artículos de ciencia de la física si le pregunto a un ingeniero que como tú terminó una carrera les hago preguntas inteligentemente armadas voy a descubrir que su pensamiento sigue siendo sustancialista aunque puedan tener la operatividad para diseñar para resolver problemas sexuales o sea como que pareciera ser autónomo la vida está llena de todo puedes tener un pensamiento mítico en un montón de cosas y ser un sentido es como contradictorio entonces me pregunto si si la hipótesis tendría que modificarse el término de lo siguiente si lo reduzco solo a las ciencias eléctricas pareciera que con tu explicación sería suficiente pero si yo incorporo nociones matemáticas que son transversales a las ciencias con eso era sensabilidad convergencia solución de hecho usarse la palabra solución esas nociones matemáticas son autónomos del sustancialismo o no o sea yo puedo aprendernas entenderlas desarrollarlas aunque siga pensando que el calor es una propiedad del cuerpo o que siga pensando que las flechas se mueven por un ímpetu que los graves caen porque la tierra los jala o esta cosa como animista es por ahí donde estoy pensando después de escucharte si veo claramente un problema doctoral claro que si va a dar algo de nuevo en mi país muchas gracias doctor este bueno precisamente lo que me comenta y lo que me pregunta acerca de la realidad asociada de los problemas sí en todo lo que pude notar de las obras revisadas es que existe un debate precisamente entre si es sustancia si es fenómeno y de hecho sí existe una tercera ruta entre medio de las dos donde lo ven como una perturbación a los medios pero esa noción de la perturbación de los medios ya es más o menos contemporánea a Planck y Einstein o sea ya es como unos 50 años después de Marley y de hecho no no la estuve considerando porque bueno el alcance en en lo que sea lo que se estudia en licenciatura no toca esas teorías entonces lo leí lo vi pero no lo consideré precisamente por eso ya lo que es física moderna o teorías de Einstein y como se llama esta la la incertidumbre y eso así de Einstein ¿verdad? sí luego lo de lo de Schrödinger y todo eso eso se ve hasta bueno lo único que se logra ver en licenciatura y en ciertas licenciaturas particulares llega hasta lo que es dilatación del tiempo y contracción de la longitud en relativismo pero más allá de eso no se estudia algo relacionado ni como un fenómeno que su velocidad se acerca a la velocidad de la luz ¿cómo se comporta? no se estudia o cuando menos no lo he visto en planes de estudio y pues si hay que mencionarlo la teoría electromagnética y es ahí donde está precisamente uno de los obstáculos que mencionaba que los estudiantes piensan que la electricidad se mueve a la velocidad de la luz en los alambres eso es porque en teoría electromagnética , las ondas eléctricas y ondas magnéticas se mueven por el espacio a velocidades cercanas a la luz entonces digamos que lo generalizan de que si se mueve así en el espacio en los alambres es lo mismo de ahí es de donde viene esa cuestión ahora en relación con las preguntas que me hizo la primera y la tercera y la del tercer grupo me parecen muy similares entre sí y creo que por eso voy a comenzar la pregunta fue que en todas circunstancias el sustancialismo es un obstáculo o podrá haber momentos en los que sea un puente esa fue la primera pregunta y la última es ¿debo confrontar el sustancialismo para desarrollar nociones o lo necesito para construir explicaciones? bueno ya no me a lo que vi en la historia Ohm toma su analogía y él mismo en su libro dice los fenómenos son idénticos y él hace un desarrollo matemático precioso así lo puedo decir precioso de que dice tomamos que se mueve en una sola dirección consideramos las variables físicas la constitución geométrica del alambre incluso porque si lo involucra y mucho llegamos a una ecuación muy particular que es lo que él llama ecuación de transferencia de electricidad y eso lo hace con nociones de diferenciales que dice toma un alambre de longitud L lo divido en pequeños cilindros podistos es decir él está haciendo tomas de elementos diferenciales donde cada uno transfiere una cantidad de electricidad al otro y llega a esa ecuación donde hay una diferencia entre fuerzas electroscópicas que él las denomina actualmente lo llamaríamos diferencias de potenciales donde a cada una de ellas que es la posición previa y la posición siguiente les hace un desarrollo en serie de Taylor incluso para él dice lo utilizo para simplificar mi ecuación y llega al modelo de Fourier a partir de eso o sea es precioso el desarrollo matemático que hace Ohm y él siempre con la idea de que la electricidad y el calor son igualitos se comportan igual hacen lo mismo pero aparte se pone a teorizar porque él dice pero hay algo de la teoría del calor que no me queda con mi teoría de electricidad y es que bueno ¿dónde está la capacidad calorífica? Ohm no puede saber de la capacidad calorífica porque él solamente utiliza cuerpos conductores y los conductores no tienen capacitancia eso posteriormente lo ve Maxwell que también hace un desarrollo precioso de matemático donde él toma la ecuación de la capacitancia que fue propuesta antes que él no me acuerdo por qué creo que por Faraday y toma la ley de Ohm y a partir de ellas dos construye otro camino y llega a la ecuación de Fourier pero ahí si él dice esta capacitancia es lo mismo que la capacidad calorífica o más bien son análogos entre sí y es aquí donde lo conecto con su pregunta de que ok la teoría de Coulomb extiende o analoga pues bueno siendo muy sincero no he visto la obra original de Coulomb yo creo que sería bueno que la revise porque ahí podría darme cuenta si él su pensamiento es análogo de una cosa hacia la otra o digo como los comportamientos son de tal modo la teoría de Newton es aplicable en electricidad es decir si realmente solamente está haciendo una extensión o si está diciendo de esto de esto a esto se comportan parecido de esto a esto se comportan parecido como lo que hizo Thompson digamos en su analogía de los dos cuerpos uno dentro del otro para dar su explicación ahora bien yo considero que si hasta cierto punto el sustancialismo permitió muchas cosas como digo el desarrollo de la obra de Don fue precioso este hermoso el desarrollo incluso lo tuve que rehacer todo porque él no más da sus resultados no muestra qué hizo sino no más a qué llegó y si el desarrollo es complicado hasta cierto punto pero es realizable es un desarrollo humano digamos humanamente realizable no necesitamos supercomputadores para hacerlo y a lo que vi también es que su obra inspiró muchos desarrollos posteriores aún con el pensamiento sustancialista arraigado prueba de ello son las leyes de Kirchhoff que él solo se basó en la ley de Ohm para generalizar y obtener una teoría acerca de los nodos y de las mallas en circuitos eléctricos y bueno no he revisado la obra de Kirchhoff a profundidad conozco de qué estuvo trabajando pero no he visto su desarrollo sin embargo sí vi que él utiliza solamente la ley de Ohm Thompson sí involucra mucho a Faraday en todo lo que menciona y podríamos decir que Faraday fue el primero que propone en utilizar las las teorías de campos de hecho leí los artículos de Faraday acerca de propagación de líneas de campo y sobre magnetismo visto como campo también para encontrar la conexión de cómo Maxwell habla acerca de esas líneas y también me pareció muy interesante porque ahí Maxwell no hace desarrollo matemático hace un pensamiento teórico desde el punto de vista físico más adelante él sí obtiene lo que llamamos lo que voy a llamar aquí las protoecuaciones de Maxwell ¿por qué protoecuaciones? porque él no no dice que son cuatro como las estudiamos actualmente él propone 20 ecuaciones para estudiar el comportamiento de fenómenos eléctricos y magnéticos ¿por qué actualmente conocemos cuatro? eso se lo debemos a Hebside que y a otro más que ahorita se me escapó el nombre o el apellido más bien que ellos tomaron las ecuaciones de Maxwell les dieron un tratamiento matemático aparte y las condensaron en cuatro que conocemos actualmente no me acuerdo exactamente cómo se apellida el otro pero sí también lo vi un poco para precisar la tercera quizás lo dije mal pero no era la pregunta la pregunta era si el enfoque no vectorial sino en términos de paterniones basado en números complejos permitiría a alguien entender estos elementos teóricos digamos técnicamente aunque no entre en ningún debate sobre sustancialismo o no yo estudié el libro de Maxwell también y con la acción de una de hecho lo discutimos mucho y lo usé yo para la cosa que yo quería hacer a mí me sorprendió por ejemplo tú ahora viste una caracterización como la integral de línea que es distinta a la que yo saco de esa locura para mí la integral de línea esencialmente mi desactivación no necesariamente vocacional aunque la palabra parece que la otra habla como de densidad y como de promedio como de un efecto superficie pero como de lúgupas a través de y otros alrededor de pero esas ideas las vi con esos enfoques complejos y no es ni el vectorial ni el escalar típico yo me pregunto si un ingeniero desarrolla esa capacidad técnica para resolver problemas aunque tenga el pensamiento sustancialista ¿por qué no supone que es posible convivir con él? Sí, de hecho también que básicamente bueno lo que anoté fue que las nociones matemáticas transversales son autónomas del sustancialismo ¿sí o no? pues prueba de ello es lo que vemos en prácticamente cualquier ingeniero un ingeniero puede tener pensamiento sustancial yo me cuento entre ellos hasta que leí estas obras y me di cuenta que tenía ese pensamiento y fue donde entré en conflicto internamente porque realmente fue algo que ni como estudiante ni como profesor ni como egresado de una carrera de ingeniería lo noté y como dice Rodolfo como nos contó Joana ellos platican con ingenieros que están trabajando en un ámbito ingenierico a mí me tocó también platicar con ingenieros cuando estuve en la maquila incluso y sí todos todos los ingenieros hablan en términos de sustancia aún cuando pueden hacer desarrollo matemático desarrollo tecnológico o cuestiones de operatividad avanzadas entonces sí puede haber una convivencia sin embargo no sé hasta qué punto uno puede digamos abrazar ese pensamiento sustancial y hasta qué punto desecharlo en dónde existe esa ruptura o en dónde ya no nos sirve el pensamiento sustancial o ese pensamiento sustancial no nos permite hacer desarrollo y esta segunda parte de la que no se sabe sí sí se sabe la primera sí esta segunda y es algo en lo que espero encontrar con menos indicios porque bueno lo que yo busco con mi trabajo es pues lo primero es ver o evidenciar que ese pensamiento en ingenieros está empíricamente lo conocemos empíricamente lo sabemos pero en la revisión bibliográfica que hice no hay trabajos que se hayan hecho en ingeniería que lo caracterizan los que he visto son en nivel secundaria y bachillerato o en primer semestre de universidad pero no en ingeniería aplicada ni tampoco en ingenieros en el ámbito laboral que caracterizar ese pensamiento sustancial yo digo que sí nos puede dar indicios de hasta qué punto el sustancialismo les permite y en qué punto les digamoslo ya en el término obstaculiza porque bueno realmente esto va de mano con algo que sí se ha mencionado y con algo que sí se ha hecho que de hecho está caracterizado y está documentado en un artículo de 1990 de Herrera es el apellido del autor de hecho Fernando Caja lo cita mucho es un filósofo es un filósofo que teoriza acerca de la ingeniería y cómo se enseña y en él menciona en el artículo que un ingeniero una vez que llegue eso y esté en un ámbito laboral le dicen tienes que hacer esto lo que sea de diseñar un circuito armar un sistema de distribución eléctrica lo que sea y el ingeniero lo va a hacer como sea pero va a lograr llegar al objetivo que le piden que cumple bueno si es un buen ingeniero si no lo va a dejar votado y la empresa tiene que contratar un consultor para que lo haga y que traiga ese equipo y si le va a costar un billete pero pues bueno eso ya es otra cuestión la cuestión es que el ingeniero lo va a hacer y una vez que ya esté funcionando va a decir funcionó hasta aquí llegó mi trabajo el ingeniero no se va a poner a preguntarse ¿cómo es que lo que hizo funcionó? solo sabe que funciona que es precisamente esto de ok mi pensamiento sustancial y mi operatividad matemática fenomenológica y todo me permiten hacer cosas pero no sé por qué entonces espero que con un resultado de trabajo se pueda ver algo que cuando menos dé indicios de por qué pasa eso y por qué funciona y hasta qué punto uno puede desprenderse o abrazar el sustancialismo quizás lo que se podría es aprovechar este ejemplo que tiene complejidad alta cuando uno estudia la noción matemática como que le quitaste el contexto pero cuando alguien dice no, no voy a intentar ver el contexto se te complica clarísimo pero quizás podrías servir tu trabajo para hacer una precisión mayor a la comunidad de que un obstáculo en el escenológico no es algo que impida aprender es lo que permite aprender pero no es la barrera que nunca pasas sino es es que el confrontarte a ella es lo que te hace entre ellos digamos haciendo una analogía es como la ortopía nunca lo alcanzas pero es su existencia lo que te hace generar igual el obstáculo el sistemológico es una pieza del conocimiento no es en contra de o sea la gente tiene que vivir esa confrontación y no es que lo dejas atrás sino toda la vida estás teniendo con eso o sea es lo que te permite aprender es igual que el otro que te permite bueno sería muy padre que en este tipo de trabajos que son ya son transversales o sea la transversalidad es obvio es más se ve la complejidad de la transversalidad se pudiera decir miren aquí se anota con mucha claridad como el obstáculo del sistema lógico es una pieza del conocimiento y no es la barrera para el conocimiento es lo que es lo que me toca trabajar ahora si ya ya me tienen amenazada es una pieza de conocimiento en este es confrontar y si de hecho pues ahora me tiene impresionado que tengo que hacer mi instrumento y no lo he hecho todavía si pero es es un bloqueo es un bloqueo de momento pero bueno eso diría mi profesor de teoría electromagnética eso se arregla con un churrito de moda así nos decía el que está lo que era el de control pero bueno muy bien muchísimas gracias tenemos otra intervención bien agradecemos nuevamente a nuestro invitado el maestro en ciencias Jesús Eduardo y nosotros el haber compartido con nosotros los aportes de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado nuestros colegas hacemos entrega del siguiente diploma que dice así el departamento de matemática educativa del centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Jesús Eduardo y nos mostramos por su conferencia el pensamiento sustancial un obstáculo en el desarrollo de las ciencias eléctricas impartida en el seminario a los jueves año 28 sesión 93 del área de educación superior dado en Ciudad de México a los 30 días del mes de marzo de 2017 firma la doctora Rosa María Farfan Márquez coordinadora académica del área de educación superior del departamento de matemática educativa A continuación cedemos la palabra a nuestras colegas las licenciadas Azul Ruiz y Diana Ríos para dar inicio a la mesa de reflexión y discusión Bueno buenas tardes me presento mi nombre es Azul Ruiz algunos ya me conocen otros no vengo en representación de mi compañera Diana que hoy no pudo estar con nosotros y básicamente escogimos este espacio porque hemos llegado a un punto en el desarrollo de un proyecto que estamos efectuando en el que necesitamos y solicitamos por supuesto el apoyo de un conjunto de especialistas la invitación es abierta el apoyo consiste en lo siguiente necesitamos que nos ayuden a concretar la tipificación de metodologías empleadas en artículos de investigación pero en general en investigación respecto a la teoría sociofistemológica ya tenemos una propuesta de tipificación no sé qué tan conveniente sea concretarlo el día de hoy o proponer alguna otra fecha que de acuerdo con esto yo considero que es conveniente otra fecha para reunirnos nuevamente la invitación es abierta y poder llevar a cabo este trabajo ustedes ya tienen una propuesta sí pues cuéntanos la idea bueno la idea básicamente es el punto es ahí por eso te prende como un suavecito ese es el apuntador al revés ahí está de cara ah bueno sí la primer parte bueno consiste en dar a conocer a ustedes una clasificación de metodología empleada en el desarrollo de trabajos de investigación en sociofistemología esta propuesta ha nacido en base ya al análisis de 346 de 346 a 350 artículos realizados y bueno la metodología o las metodologías que hasta el momento hemos percibido y hemos concretado son las enlistadas a continuación la encuesta el análisis de contenido la heurística la documentación etnografía entrevista historia oral grupos de discusión grupos focales la siguiente no aparece o no predomina tanto pero sin embargo la consideramos el psicodrama el sociodrama la investigación acción el estudio de caso y la ingeniería didáctica por un lado es eso por otro lado es también la tipificación de áreas en la en lo que es la investigación de la matemática educativa y los tópicos que se abordan en esas áreas las áreas en concreto ahí están y si hacemos un desglose por contenidos o tópicos aparecen a continuación en la ¿Quién es azul? ¿Algo que quieras? ¿Me siento la que me hace? Azul y Wendolín están haciendo esto, revisando la totalidad de artículos que tienen a la mano y empiezan a encontrar patrones. Se estudia más un tema que otro y dicen cuál. Usan una metodología, usan otra, pero estrictamente hablando, ni Wendolín ni Azul dominan todas las teorías, ni todos los métodos. Entonces están pidiéndonos ayuda, ayúdenos a tipificar mejor tanto metodologías como temas, porque es lo que habíamos visto, pero puede estar incompleto. Nos van a presentar lo que tienen y seguramente lo podrán ver en algún lado para que todo el mundo pueda ayudar. Es decir, yo creo que aquí falta esta metodología, yo creo que faltaría un tema que exista en tal artículo, porque ya se están revisando, pero van lentamente, o sea, son más rondo. Sí, es la idea. Entonces, bueno, concluyendo, pues proponemos que sea, ya sean espacios teóricos, alguna fecha, una propuesta. Yo propondría que hiciéramos una carpeta compartida, ya sea de Outlook o de DocRox, en donde esté el documento y haya preguntas concretas. Y que cada quien le vaya respondiendo. En algún momento habíamos pensado en hacer un cuestionario tipo Google, donde se pudiera dar información. El tema es que todos conozcan qué se tiene hasta el momento para poder aportar, porque no es empezar de cero. Ellas están trabajando desde hace mucho tiempo en esto, entonces ya hay un avance considerable y la idea es que se lea lo que hay a conciencia y una vez leído, decir, ah, falta tal cosa. Porque si todos vamos a repetir lo mismo que hay, es un trabajo doble. Entonces, la idea es no solo que contesten, por eso se fue para atrás la idea del cuestionario, no solo que contesten qué conoce cada uno, sino que sean parte. No es una consultoría, sino es hacernos parte del tema. Y eso es saber lo que hay, leer qué metodologías tenemos, qué cosas no, qué artículos hay. Hay información súper interesante que están manejando, pero antes de presentar todos los resultados que se hallaron, ver cómo colaboramos todos con el proceso. Entonces, quizás tenemos la lista de los invitados, si todos están de acuerdo podemos recuperar de ahí, haga memoria de si escribieron bien sus correos, con ganas, porque a veces escribimos así como vienen, para poder enviarles un correo electrónico con lo que tenemos y sí que cada uno después de ahí incluya algo nuevo a estas cosas que estamos manejando. Quizás esa sea una buena manera de aportar. Primero leer y después aportar a lo nuevo. ¿Y el objetivo, Dani, del final, de leer qué? ¿Oí o va? ¿El objetivo de para qué todo esto? Sí, bueno, el objetivo al final de toda esta investigación es poder evidenciar cuáles son las áreas de fortaleza en la teoría sociocristemológica. Es decir, cuáles son las áreas en las que se podría empezar a aprovechar más el desarrollo de nueva investigación para generar, por ende, nuevo conocimiento. A la vez que tener una base de información para cualquiera que se acerque a la sociocristemología, ¿qué hay de tal tema? Entonces, en esa base, la teoría va a tener toda la información que podamos ir recuperando. hay métodos que se están ampliando de cómo alguien puede proponer que en la base no haya un artículo, no haya un libro, no haya algo que puedan enviarse y esa información se sube a la base. Entonces, es como una base de la comunidad donde Cuen y Azul están trabajando los primeros ladrillos de la construcción, pero la idea es que todo el mundo empiece a valorar las dos. ¿Dónde voy a meterme si me meto en la sociocristemología y qué hay del tema en el cual me quiero meter? Muy bien. Buena iniciativa. Entonces, bueno, no sé si están de acuerdo en que por medio de correo electrónico se haga la consulta. Sí. Bueno. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la licenciada Sol Ruiz por la coordinación de esta mesa y al público por su participación en la reflexión y en el debate. Para finalizar la sesión compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. primeramente las conferencias The Ninth International Mathematic Education and Society Conference del 7 al 12 de abril del 2017 en Bolos, Grecia. The Second International Conference on Mathematic Textbooks, Research and Development del 7 al 11 de mayo del 2017 del 2017 en Brasil. A los interesados en asistir en eventos académicos les recordamos que se celebrará próximamente el primer encuentro internacional de matemática universitaria y su didáctica del 29 al 30 de junio del 2017 en Cartago, Costa Rica. y el 23 encuentro de geometría y sus aplicaciones en Bogotá, Colombia del 21 al 23 de junio del 2017. El VIII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática del 10 al 14 de julio del 2017 en Madrid, España. La Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa del 31 de julio al 4 de agosto del 2017 en Lima, Perú. El Congreso Internacional de Ensino de Matemática del 4 al 7 de octubre del 2017 en Brasil. Y además, la ampliación del plazo del envío de propuestas académicas para el evento del RELME que será hasta el 21 de abril. Gracias. Les recordamos que si desea difundir algún evento convocatoria de interés para la comunidad favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminales arroba sinvestad.mx y de parte del comité organizador para finalizar agradecemos a las personas que de manera directa nos han apoyado así como también a la doctora Isela Montiel al apoyo brindado. Les deseamos una feliz semana nos vemos en el próximo seminario de los jueves. Muy bien, muchas gracias. Gracias.